Hola amigos de ClickFlip, ¿estáis hartos de que vuestro iPhone 4S o 4 se raye por la parte trasera al llevarlo en los bolsillos con las llaves o al colocarlo sobre cualquier superficie? Si es así, os va a interesar y mucho la siguiente review. Os presento, tatatachán, trrrrrra, iCarbons, o lo que viene a ser un adhesivo con decoración de fibra de carbono. Para su instalación simplemente necesitaremos un paño de microfibra para limpiar la parte trasera y colocar el adhesivo. El resultado final, como podréis ver, pues que vamos a decir, le queda como un guante. Tiene el hueco para la manzana de Apple, hueco para la cámara y al ser del mismo tono del teléfono queda muy discreto a la par que elegante. Y en cuanto a funcionalidad, pues la verdad es que sí que protege bastante el terminal. Vamos a hacer una pequeña prueba con una llave, la voy a pasar por encima. Dirá, ¿qué está haciendo este loco? Pues ya veis, he pasado la llave y no tiene ni una marca ni media. Y en cuanto a su precio, pues hay de todo, pero lo podéis encontrar desde un euro aproximadamente por alguna tienda de subasta. O sea, me parece un producto estupendo y relación calidad-precio uno de los que debéis tener en vuestro terminal. Un saludo y hasta pronto. Y recordad, si os ha gustado esta review, darle a like y suscribiros al canal porque voy a subir más reviews. Un saludo a todos.